El accidente se deriva a la velocidad, el vehículo pierde el control, impacta aquel vehículo rojo que está estacionado, se proyecta hacia el domicilio, lo cual causa daños y lesiones a los conductores, el tripulante de dicho vehículo. Es una Commander Gris, modelo 2006, americana. Yo no estaba aquí, estaba parado mi carro. ¿En mí? No estaba aquí. No estaba aquí. No tengo el carro aquí, ese señor está agravando el carro, yo no estaba aquí. No estaba aquí.